El zurdo Dariel Góngora se presentó con gran control en el triunfo de su elenco en la jornada dominical con lechada de 3 por 0 y Hermes González preservó la ventaja para situarse como puntero en salvados con 4. Estaba bien preparado físico y mentalmente para enfrentar la serie élite, ya que llevo la serie nacional entera con una buena cantidad de inis, estuve afuera internacionalmente cumpliendo como abridor, pero ahora me dieron la tarea de cerrar los partidos, pienso que es una función muy importante, ya que vengo a asegurar la victoria, y pienso que lo he hecho bien hasta ahora, es simplemente estar arriba de los bateadores y dominar la situación. Por su parte, su compañero de equipo Pavel Quesada mantuvo su buen paso a la ofensiva en el torneo élite, que lo colocan como líder de los bateadores del certamen. El nivel está bien compartido, tuve una buena preparación, me basaba en el físico primero que todo, para que saque el resultado, yo esperaba estar bien, pero el terreno ha dado un mejor resultado. El enfrentamiento en el estadio 5 de septiembre no defraudó a quienes lo daban como el más atractivo de los apartados para el fin de semana. El sábado estuvo matizado, además del reconocimiento a Yusniel Ibáñez por llegar a la cifra de los 100 cuadrangulares en series nacionales, pero el espectacular trabajo multicolar de Freddy Haciel Álvarez, quien en tarde de gala maniató la ofensiva rival. Y el HIC 1000 en series nacionales del Villacradeño, Yusniel Pérez, se lo convierte en el decimocuarto jugador de esa provincia en llegar a esa cifra de imparables en series nacionales. Muy contento de haber dado el HIC 1000 aquí, como te digo, ya un equipo entre centrales y centrales, pero sin fuego, matarse Villaclara, pero que estamos bien unidos y bien de buena dedicación en esta serie y bueno, agradecido por todos los muchachos y compañeros aquí que me han apoyado siempre para tratar de llegar a la HIC 1000 y muy contento por llegar a esa cifra. El otro atractivo de la subserie de fin de semana en cifra fue que Daniel Castro se colocó a cuatro imparables de igualar el récord. La experiencia del manager Armando Ferrer en el trabajo de equipo con la novena que dirige no da más nada duda en la unidad y el actual de su equipo. Todos sabemos que lo fundamental en estos equipos que se unen es aglutinarlo, es buscar compartar el equipo, aglutinar el equipo, cohesionar el equipo y que todos se sientan como si fuera un solo equipo, valga la redundancia. Y eso es a lo que la dirección se ha dedicado, a tratar de que se unan, que jueguen, que estén bien y el que no, solo juegan nueve, el resto descalzan, pero bueno, siempre lo tenemos en cuenta. Centrales en la próxima subserie enfrentará al líder agricultor, por lo que debe ser otro buen cotejo y volverán a jugar en el estadio 5 de septiembre el 3 y 4 de diciembre frente a los agricultores. Enfrentamiento en el que se espera sea mayor el respaldo de la afición sureña, aunque ya algunos consideran que la asistencia de este fin de semana en el 5 de septiembre ha sido la mayor de estos nuevos élites. Sobre el tema volveremos en un próximo reporte. Desde Sin Fuego, Permitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.